está el límite está el límite muy buenas chicos que hacéis aquí yo ni me reaccion una semana más un capitulazo más esta vez lo estamos haciendo dentro de la casa porque es que hay un aventura y está lloviendo afuera que no veas y no nos podemos sacrificar la tele la verdad porque si le llueve de casca así que lo hemos visto hoy dentro aquí con la leñita y todo bien calentito y nada espero que os guste este ambiente la semana que viene lo intentaremos traer fuera y nada ver capítulo que ha estado increíble de guapo verlo y ahora os comentamos hasta luego adiós vámonos 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 ya empieza ya empieza lo duro capítulo de esto venga venga estos dos siguen cuando se caen aquí como si no hubiera una mierda ahora escúchame ya te lo echan dos veces ahora mismo acaba de salir lo que pasó el otro día y ahora otra vez te lo vuelven a poner es una mierda yo que te quitan capítulo te quitan capítulo uuuu y yo y yo y yo es que el más vasto que se han enfrentado nunca tío es que es verdad no le hacen nada tío los dos uno en super sí pero tendría yo pienso vegeto ultra instinto otra cosa no lo puedo derrotar giles no no puedo eso sí es verdad bueno si te lo hizo de puta madre si vamos máquina fu no tendrá clase o no míralo míralo orgulloso todo el mundo está atento a todo eh sí hombre joder estáis viendo que combate uuuu escúchame ¿tú quién te crees que soy yo? ¿tú quién te crees que soy yo? no puedo seguir y Goku claramente como siempre quiero darle caño a todo foo el bicho no ve que foco no el bicho madre mía que no me dé la orden jajajaja que máquina tío hasta en las pere situaciones tío si tío acuérdate que no me manda ahí va a topo ahí va a topo uuuu uuuu ahí está la velita esa barrera en el estorbo claro chaval hace 17 ¿dónde va? ¿algo planea yo? solo queda 6 minutos ah claro estoy viendo el tiempo si uuuu yo puta yo puta encima no subestime no claro hostia que cojones que le va a hacer hostia empujarlo o algo o debilitarlo debilitarlo chungo lo que va a intentar es estar presionándolo vale 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 también C17 es muy listo eh super inteligente super inteligente nuestra energía infinita es verdad ellos tienen energía infinita claro tío claro porque si aguantan el tiempo y no caen de ahí no pasa nada quedan en pie ellos son mal ellos ya no yo creo que ya quedan 2 es verdad el universo 7 son más el universo 7 son más esta Freezer el 67 vegeta Goku claro y de los 3 son 2 y de los 3 son 2 pero vamos no creo que termine así vale que es 2 vale que es 2 si si no esos son 2x2 exacto 2x2 y yo y yo y yo y yo te derrotaré me encanta la sensación de justicia que tiene Topo verdad el universo entero por eso sé que el universo 11 es bueno tío que se van a aliar con Goku o algo de eso energía inagotable claro él ya sabe que C17 ah claro que una intriguita si la que era por parte de Topo si si ya ya esta es Topo venga ya venga ya ahora 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 se va a volver tanque que dice no me lo puedo creer ya se va a transformar en 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 que en 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 Ahora en el ultimo momento ¿Qué dice? Que dice, que dice No, no puede ser, eso no puede ser Le ha pasado a guardatopo ¿Qué? Algo le ha pasado a topo, lo he visto en los ojos ¿Qué? ¿Qué? Freezer Sigue jugando que yo qué máquina es Me encanta Ahí está Freezer, escúchame Le ha dicho que se ha pasado La mente interrumpí No, no, él ya se queda en gol ¿Y yo? Que resiste eso como nada, tío Qué vas tú, tío Pero me da igual Tiene todo mi respeto Escúchame, para que Freezer te diga eso Para que Freezer te diga algo de eso Pero vamos, que quiere reventarlo ¿Tú lo has visto en los ojos, tío? ¿Cómo se lo han envenado? Sí, tío, y yo... No me caso, ¿ese cuenta? No me caso, que esos se meten en steroide por cuenta ¿Eso? Esos están peor de los demás No me caso Este se ha pasado en los tres Freezer ya le ha dado Ya le ha dado su neura y ya está Te voy a partir la espalda Tienen que pararlo Y yo, y yo, y yo Vamo, 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 vamo Ahora sí, ahora sí Sin un contraataque no tiene gracia Es que le gusta, le gusta esa Má burro Y yo, que gastar poder por gastar Y yo, te daré el golpe final Vamos, vamo, venga Freezer, dale calle Muy bien, ¿qué hace? Eso es No, no se puede No te cueles Y yo... Y yo... Que lanza el gol Y yo... Y yo, que ni lo ha tapado Hostia... Lo revienta Lo revienta Lo revienta Y yo, esto ya va a reventarlo, vamos No, no, no No viiii ¿Dónde va? ¿La han echado? ¿La han echado? No, todavía no Ah, no, si todavía queda eso Que vale Que Freezer es un tipo de aterrado Hombre, eso digo yo No, no, no No, es verdad, no lo han descalificado No, no se ha puesto ahí No, y además que no se ve cuando Cenosa me ha dado la tabla Parece que aún no lo ha vencido Es verdad Está ahí No viiii Y yo, que está de pie, tío Está temblando Que se ha fijado Y yo, que está de pie Y yo No ha movido ni la postura, hermano Un aplauso Un aplauso para este tío Porque se ha venido, de verdad Qué máquina, tío Se ha quedado sin pupila Sí, tío No, tío En verdad me da... Deja de hablar Que es topo Deja ya de hablar Porque... Que es topo, tío Que es topo, tío Se va a hacer una bala para pelear Hay que ver Freezer Tú como siempre Chame, se va a levantar Le voy a meter un puñetado Te lanzará gentilmente, ¿vale? Que lo ves ¿Eh? Fuya 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 Y yo, y yo, que se levanta Un flag que valía Yo te lo estoy diciendo Uuuu Y yo, y yo, mira que pose Estás petado, no, gordo No, mira Te voy a partir el culo No necesito más justicia ¿Cómo? Me decidí Y yo, se la dio la cabeza Creo yo que se Se la ha pasado Mira, mira, mira Mira estos dos Se ha dado cuenta, gira ¿Ves? No me salió todo ese aquí Hostia Y yo, y yo, ¿qué? Chame, que va a reventar por todos los lados Es muy similar a un dios Es que es un dios Es que es de un dios Es que es de un dios Es que es de un dios Es que era el dios de destrucción Es que era el dios de destrucción Muestrales ese poder O sea, que a lo mejor puede ser que ya lo sea Hombre, que ya haya abocado Bueno, no, que tenía ese poder Pero lo tenía guardado ¿Sabes? El poder de un dios Nooo, vea No me lo puedo creer Eso no lo van a poder derrotar, es fácil Chame, si es un dios de la destrucción No, ni Freezer ni conjunto No, no van a poder Y yo, y yo, y yo, que cojones Y yo Que locura De dios mío Mira la que ha formado Chame, que ha reventado Y se ríe, tío Tú estás viendo lo que te viene encima Pero que a Frezer es la adeguada Y yo, no, ese es de los dioses Lo que tienen los dioses es la ropa La marca de los dioses de la renta Yo no sé lo es No sé No, ese es el poder que un dios dice Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, que coño Y yo, no deja de asombrarme Por cada capítulo no dejo de ver algo nuevo Y yo, que épico, tío, que épico Vamos a ver como el poder, vamos a ver Hombre, se está bien un poco muy vasto Joder Que es esta sensación Y yo, y tiene el mismo color que los dioses cuando se... Cuando se pone un fils Yes 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 La música épica Yo, y yo, y yo.... Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, que se ha transformado, tío Si ha dicho, así está bien es que tiene más que puede mirar si la dicha si está bien escucharme que eso es un poder de un dios se ríe y un poco de músculo como una especie de barrera tiene un filtro no puede no mirar lo que tiene hija qué como van a ganar ahora ese es un dios de la destrucción el candidato el que va a sustituir a bermud es él y yo qué basto tío y entrenó con su con su ángel y yo me lo puedo creer tío ahora cómo te cargas eso no sólo va a poder cargar la bola de bips y yo que afectó esa técnica persona de árbol es la bola sólo necesito un brazo vamos a ver es que freezer en verdad esto es potente es que freezer eso es lo que tú dijiste esto es potente para poder apuntar es que él no hace falta ni entrenar y ya es súper poderoso pero no 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 sé yo qué decirte es freezer mira 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 esta dice que no era efectivo uuuu venga vamos freezer aguanta vamos no engañas no tío no no y yo son mucho más poderosos escúchame no 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 y yo que lo ha reventado si eso no lo destruye mi directo y yo que coño que coño que se está liando ahí pero tú estás liando el poder pero que se está liando ahí se van a cargar todo y yo que cojones ha pasado tío que salió otra puta dimensión o algo que coño es eso no sé tío ha petado yo he visto que ha petado y yo mira luego ha cambiado el color y todo ha cambiado todo y yo que coño ha pasado tío mejor ya me he rayado en verde al verde y eso es el tiempo y yo no sé que coño está pasando como franco han cambiado como de dimensión o algo y yo que se está rompiendo la pista que tú estás viendo lo fuerte que es topo se partió la pista es todo flipando lo descanso y yo míralo en trocitos volando y yo tío y yo sería muy parda escúchame y yo el poder que tiene sal sé que estás ahí o sea que freezer está bien no se sabe dónde pero está ah no es de 17 nooo pero freezer tampoco ha salido porque tampoco lo ha metido en él nada ahora ganar y sobrevivir lo son todo no be tío no hablaba solo ignora pero este que se ha cobardado o que no no que va que va no 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 y yo escúchame eso es para cobardarse lo va a reventar lo va a reventar ya está ahí ya está rompiendo nada más con eso ya se lo carga que no tiene nada que hacer y ahora que tío que un salí que es más rápido y yo 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 que no le hace nada vale nada 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 que es un dios de la destrucción vale hostia tío lo va a reventar lo va a reventar y yo que guapa no echarán un número 17 no no capaz ya es el primer es el menos fuerte de todo eh no me sorprendería por eso digo freezer no tiene que estar por ahí reventado no se le puede hacer daño directamente tío con ataque se ve que no no ve la única manera es que él sin querer mate a alguien yo que sé y de esa manera lo elimina tiene que tener un punto débil o que se caiga pero no algo tiene que tener algo tiene que tener que pegue un patinazo entre las piedras esas volando y se caiga y yo mira lo están cerrando pero que va que va no le va a hacer nada lo está intentando atacar por todos lados pero que va que va que va está buscando el punto débil pero que va no hay manera no hay manera que va que va da igual si es que mira como se ve que se desintegra los ataques y yo que paso de fuerte esto huye de la destrucción si te lo dice bill vete de ahí tira y yo vete de ahí que te va a lanzar otra vete y yo que va directo al campo hostias bueno pero ahí están los otros dioses y yo como van a morir si estáis los dioses para defenderlo no se va por otro lado es que va yo menos malo tío que se va por otro lado que dice ah vale 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 ves algo tiene que tener algo siempre tiene es que es verdad tío tiene el cuerpo en energía destructiva que todo lo que pase por ahí se destruye claro tienen que tener una estrategia y el cuerpo a cuerpo tampoco creo que va que va que va va que va que va tiene que haber una estrategia que va si es que el cuerpo a cuerpo ahora está cargando ahora está cargando otra bola de la destrucción exacto de mientras va atacando por ahí lo que se y yo mira el campo como está atacándonos destruyendo va destruyendo va destruyendo va destruyendo y ahora que tío es una bola de demolición y yo tío es que ellos como y otra vez otra vez lo ha cargado rápido lo ha cargado muy rápido o sea que ¿qué? ¿a esto freeze? si uuuu ya ven que si ha aguantado nuestro freeze pero ya no está en gol ya no está en gol bien porque gastará mucho en el giro mira lo otro ha eliminado tío es que es un pan es que le da igual pero destruye yo mismo si a cara de que ya le puede se le está yendo toda la pista está bolaco siempre está así de loco dios mío ataca con todo eso es lo que me gusta de él nunca se me lo puedo creer va a lanzar bolaco que destruye incluso su planeta esa es la supernova loco y yo y yo y yo y yo y yo la supernova del freezer ridícula si y yo que la quedamos feo oh y yo le han dado demasiado poder te lanzo una harita y yo freezer que lo reviento no tío no me eche a freezer venga tío matalo es que lo tiene que matar no 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 que dicen tío sacrificando lo es como se puede Yo que lo mata Que no se cuele Mejor, mejor Hay que sacrificarlo Que no es no tonto Si ahora mismo le puede estrujar la cabeza Y mira, le puede partir la cabeza por dos Pobrecillo Dice la basura va a haber peleado No es así No, 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 no Uff No, no se va a caer, ¿verdad? Uff La tira la piedra para que no se caiga La tira la piedra para que no se caiga Uff Qué bueno, tío, la tira la piedra y la ha desviado La trayectoria Bien, bien, bien Y yo que Freezer y yo Y yo me cago en la puta lo que le han hecho Freezer, tío Yo que está súper Tú sabes, lo difícil y que Yo que no van a poder hacerlo, que ya me dirás tú, ¿no? Ya carga otra bola, ¿eh? Ya pasa el tiempo para poder Que va, que va, vamos, venga Hace 16 y tú puedes, tío Venga, vamos, con dos cojones Tienes que aguantar, tío Lo que tienes que hacer es aguantar, tío Es que otra cosa no puedo hacer por ahora No me deja opción Otra Ahí va Ahí va Dios mío La tienes que esquivar, tío Y yo, en la vida No sabemos lo que va a poder pasar, tío ¿Cómo se... ¿Eliminó a Freezer? No, no está eliminado Bueno, ¿quién creéis que va a caer? Lo eliminó en combate ¿Eh? ¿Quién creéis que va a caer? ¿Quién creéis que va a caer? Nadie, ahora nadie Pero en el siguiente capítulo Yo creo que puede caer Ah, venga, que ya ha terminado Yo creo que va a caer Cinco capítulos quedan, tío Cinco minutos nomás Venga, vamos, vamos Sí, porque a Freezer están poniendo... No, no creo que se lo carguen, ¿no? Bueno, chico, ¿qué ha parecido el capítulo? Ha gustado a nosotros Nos ha flipado Capitulazo Super capitulazo Topo Y nada, deciros que muchas gracias Por los 1.400 y pico suscriptores Que tenemos ya, ¿vale? Que tenemos mil y poco La semana pasada Por casi las 16.000 visitas Que llevamos ya Y nada, chicos Muchas gracias Si ha gustado Dadle a like Suscribiros Y la campanita Importantísimo Comentar lo que ha parecido, ¿vale? Darnos animes que queráis que subamos Y todo Decirlo todo en los comentarios, ¿vale? Y nada Muchas gracias por vernos Y hasta la semana que viene, chicos Adiós Hasta el próximo día